Diccionario arroba diccionario. Integridad, se refiere a la cualidad de ser honesto, recto y coherente con principios éticos sólidos, actuando de acuerdo con valores morales y compromisos personales o profesionales sin permitir influencias indebidas. En un sentido más amplio, también implica la condición de estar completo o intacto, sin divisiones ni deterioro, por lo que se aplica a personas, organizaciones y sistemas que mantienen su autenticidad y fiabilidad. La integridad es un valor esencial en diversos ámbitos, como el personal, social o laboral, y es fundamental para construir confianza y respeto mutuo.